La provincia de Ávila recibe más de 12 millones de euros a través de los diferentes fondos de la Junta de Castilla y León y que serán efectivos en este 2021. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en su visita a Ávila. En concreto, ha querido conocer de primera mano las partidas destinadas a El Hoyo de Pinares y Peguerinos. Buenas tardes, es lunes 5 de julio y a esta hora la 8 de Ávila es actualidad. Vamos con asuntos que marcan esta jornada. Ávila cierra la semana sin ningún nuevo fallecido por COVID en el complejo hospitalario. En las últimas 24 horas se han registrado 7 nuevos casos y 4 brotes con 13 casos vinculados. Personas adultas, sobre todo mayores de 60 años, disfrutan ya y hasta finales de septiembre de las actividades de gimnasia de mantenimiento organizadas por el Ayuntamiento para este verano dentro del programa de animación comunitaria que se desarrollan en los parques de San Antonio y junto a lo segundo. El objetivo es promocionar un envejecimiento activo. Y arrancan los cursos de verano de la UNED. Democracia, medioambiente y crecimiento personal son algunas de las temáticas de los cursos de la UNED de este verano. Son un total de 15 cursos y 5 sedes repartidos por la capital y provincia y en los que la Diputación y la Fundación Cultural Santa Teresa hacen una clara apuesta para seguir formando a cientos de personas provenientes de diferentes puntos de nuestra geografía. Y nos iremos al Valle del Tietar, donde este fin de semana se ha presentado un nuevo sello gastronómico de procedencia geográfica a alimentos de Sotillo buenos por naturaleza. Homenajear el esfuerzo de todos los productores y cooperativas que durante años han ensalzado las virtudes de este municipio es una de las finalidades. Y en deportes, Andrea Jiménez está de enhorabuena. Andrea Jiménez estará en los Juegos Olímpicos de Tokio formando parte del equipo de relevo mixto 4x400. La Bulense, antes de la gran cita, competirá en el Europeo Sub-23 de Estonia del 8 al 11 de julio. El ciclista del Arenal, Noel Martín, se encuentra a la espera de la decisión del seleccionador español respecto a la lista de los Juegos Paralímpicos, a los que aspira estar junto a Cristian Benje. Este fin de semana ha tenido cita en el tándem en el País Vasco. Luego les contamos los resultados. Es la imagen en cuanto al tiempo se refiere en esta jornada en nuestra capital, donde se ha alcanzado una mínima de 13 grados a las 7 y media de la mañana. Ya en la provincia la mínima más baja se ha alcanzado en el puerto del Pico a las 7 de la mañana con 7 grados, la más baja de toda Castilla y León. Hacemos balance de la situación epidemiológica. En Ávila se cierra la semana sin ningún nuevo fallecido por COVID. En la última semana no se ha registrado en Ávila ningún nuevo deceso por coronavirus en el complejo asistencial, pero desde que comenzara la pandemia ya son 347 las personas que han perdido la vida. En esta jornada de lunes la Administración Regional notifica 7 nuevos casos y 4 brotes con 13 casos vinculados. Y durante este fin de semana la Policía Local ha formulado una denuncia por ruidos en un domicilio. Pero en la zona concreta de San Antonio los vecinos se quejan de los botellones durante los fines de semana. Elena Rodríguez. Aunque la imagen que presenta ahora este parque de San Antonio es tranquila, cuando cae la noche los fines de semana es totalmente distinta, ya que hasta aquí llegan cientos de jóvenes dispuestos a hacer botellón, aunque sea una práctica prohibida. Además, con la llegada del buen tiempo cada vez son más los chicos jóvenes que se reúnen. Los vecinos siempre se han quejado por el ruido ya que les impedía descansar y dormir. Pero ahora suman la COVID ya que consideran que pueden surgir nuevos brotes. Afirman que no hay distancia interpersonal entre ellos y que tampoco llevan puestas las mascarillas. Es por ello que piden a la policía más presencia en este recinto. Mal, muy mal. Pero la policía desde hace muchos años no se mete con el botellón. San Antonio, todo aquello de allá, un botellón, bueno, más que botellón. Me parece mal es que hagan escándalos, pongan música. Hay bastante gentecilla, ruido y bueno, o sea, yo creo que tenían que tenerlo un poquillo más controlado en el sentido de todavía el COVID no se ha acabado. Tenía que haber que más policías y quitar que botellón. Podrían tener un poco más de cuidado porque se está extendiendo mucho. Y esta mañana el presidente de la Diputación, Carlos García, ha asegurado que en las actividades que se están desarrollando en los pueblos, con motivo de las semanas culturales, se están cumpliendo con todas las medidas de seguridad, para evitar así más brotes entre los más jóvenes. Hasta la fecha, todos y cada uno de los actos que se vienen desarrollando, desarrollando por los ayuntamientos, teniendo en cuenta que a partir de la segunda quincena de julio y todo el mes de agosto, es cuando se van a empezar a realizar todas esas fiestas de verbenas, se habla muy poco, muy poco, de comidas populares absolutamente nada y de los pocos eventos que van enfocados casi todas, semanas culturales, pues estamos hablando de aforos limitados, la gente con mascarilla y con la distancia reglamentaria. En 2021 se harán efectivos los 12 millones y medio de euros que recibirá la provincia por parte de la Junta de Castilla y León a través de diferentes fondos. Así lo ha anunciado esta mañana en Ávila, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. Cuéntanos, Marta Herrero. Un ejemplo de dichas inversiones lo encontramos en la localidad de Loyo de Pinares, en este estadio municipal, San Miguel Arcángel. La Junta de Castilla y León ha invertido cerca de 33.000 euros para la adquisición de seis torretas de alumbrado, así como 32.000 para la compra de un camión. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha asegurado que este es un ejemplo para revitalizar el mundo rural. El objetivo no es otro, según ha destacado Ibáñez, ayudar a paliar los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria. La Junta cifra en 12 millones y medio los fondos destinados para la provincia que se harán efectivos en este ejercicio. 12 millones de euros, de los cuales 6 millones irán en fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID, 4 millones de euros en el Fondo de Cooperación Económica Local General, más de 1,2 millones en esa participación de los ingresos de la comunidad autónoma y más de 1,3 millones también para la financiación a las diversas mancomunidades que existen en la provincia de Ávila. En el hoyo de Pinares, con fondos desde 2020 que suman más de 300.000 euros, desean meter un gol a áreas como la actividad física o la reducción de la contaminación, con actuaciones por parte de la Administración Regional en redes de abastecimiento, la instalación de seis torres de alumbrado LED o la adquisición de este camión. Para intentar, en este caso, equiparar esos servicios básicos, hoy podemos comprobar en materia de deporte, podemos comprobar en servicios múltiples con la adquisición de ese camión y es el mejor ejemplo de que las cosas se hacen con hechos, no con promesas. Una Junta de Castilla y León que, independiente del signo ideológico de cualquier municipio, está apostando por el municipalismo, está apostando por el mundo rural y está apostando por nuestros vecinos y vecinas. En una visita posterior a la localidad de Peguerinos, el consejero ha podido conocer las obras de mejora del edificio principal del Ayuntamiento, financiadas también por la Junta de Castilla y León. Un verano más, dos de los parques de la ciudad son el escenario del programa de gimnasia de mantenimiento para mayores que organiza el consistorio abulense. Este año, el número de inscritos crece cada día. Más de medio centenar de personas adultas van a disfrutar de jornadas deportivas que el Ayuntamiento ha organizado con la empresa Budi Events en los parques de San Antonio y la avenida Juan Pablo II. Son muchos los usuarios que acompañan diariamente en estas actividades, que participan, que de esta manera disfrutan de la actividad al aire libre y de un envejecimiento activo y saludable que es lo que buscamos desde el área de servicios sociales, desde el área de animación comunitaria. Las actividades se realizarán todos los días de la semana en horario de mañana y está previsto que se prolonguen hasta el 30 de septiembre. Lo que queremos es que siga habiendo continuidad, otros años en septiembre no lo ha habido, va a haber una continuidad y una vez que terminan en septiembre empezará el programa de actividad deportiva de servicios sociales de animación, con lo cual no va a haber un descanso para nuestra gente. Hacemos movilidad articular, fuerza, trabajo de equilibrio, coordinación, movimientos para que ellos se mantengan en forma. Un programa municipal de animación comunitaria que un año más persigue el envejecimiento activo. Y el alcalde de Ávila también ha visitado el recinto ferial de la Plaza de Toros, que el pasado viernes abría sus puertas a todos los abulenses. El compromiso que tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Asociación de Feriantes tiene con la diversión de los más pequeños hace que más de una decena de atracciones se mantengan en la zona sur de la capital hasta el 2 de agosto. Con formatos reducidos y aforos limitados, los feriantes retoman las actividades tras un año difícil para el sector. Lo que quieren es ofrecer a los niños la posibilidad de que puedan divertirse, que puedan disfrutar y que puedan olvidarse también un poquito en cierta manera de la COVID-19 y de lo que han pasado durante este tiempo. Entre el Ayuntamiento y nosotros hemos consensuado una forma de no quitar todo, de dar un poquito de alegría, pero siempre con la perspectiva de lo que tenemos encima. Es una manera de que Ávila también retome su actividad y empecemos con una nueva normalidad entre comillas y poder sacar el sector adelante. En política municipal el Grupo Popular vuelve a solicitar al equipo de gobierno que a la mayor brevedad posible saque a licitación el contrato de basuras. Y es que asegura Sonsoles Sánchez Reyes que se cumplen tres años desde que el pliego de dicho servicio se encuentra fuera de toda prórroga legal. Es más, añade que al producirse el cambio de mandato en junio de 2019 ya quedó redactado un borrador pero no han continuado, dice, con él. Además también asegura que en el Plan Anual de Contratación de 2021 la cuantía del pliego se reduce en casi un millón de euros respecto a 2020. Y el concejal socialista responsable del área de urbanismo y medioambiente, Manuel Jiménez, recuerda que Ávila es algo más que el casco histórico. De esta manera señala la ausencia de limpieza y mantenimiento de los entornos naturales de la ciudad como el Parque del Soto, la Ribera del Río o los aledaños de Fuentes Claras. Miembros de la Organización Juventudes Socialistas de Ávila han mantenido una reunión de trabajo con la responsable de Proyecto Joven y Rural que tiene como principal objetivo analizar y promover el desarrollo sostenible de los jóvenes residentes en municipios del Valle del Tietar y del resto de nuestra provincia. Durante la reunión se han tratado cuestiones como la oferta irrisoria, dicen, del transporte público ofrecida por la Junta, la falta de espacios de co-working para los jóvenes emprendedores y la necesidad de mejorar las políticas de vivienda en el medio rural. El Partido Popular de Ávila pide la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguran los populares que desde que comenzó su mandato Ávila está pagando las consecuencias. Es por ello que solicitan convocar elecciones. Según el presidente de los populares avulenses, Carlos García y Alicia García, diputada nacional de esta formación, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la provincia de Ávila y todo el país, se encuentran sumergidas en una situación de abandono como consecuencia de la mala gestión de la crisis sanitaria o la subida de impuestos, entre otros. Las incontables mentiras a los españoles, los atropellos al Estado de Derecho y la Libertad, las vergonzosas cesiones a sus socios separatistas y batasunos. Para los populares sobre los motivos para pedir la dimisión de Sánchez y la convocación de nuevas elecciones, pero destacan 10 que a su juicio son los que están castigando más a la provincia, como el recorte en más del 45% en materia de inversiones en los presupuestos generales del Estado. Desde el doblamiento de la nacional 110 estamos hablando también, en este caso, con la conexión con la 6 y qué decir de la vida maqueda. Ningún proyecto de mejora en los tiempos de viaje con Madrid, todo lo contrario, han servido incluso para cerrar servicios, no recuperar las frecuencias y los servicios ferroviarios previos a la pandemia. A lo que suman el olvido de la conexión entre Madrid y Piedraíta, la eliminación del peaje, negar la exclusividad a Ávila del Centro Universitario de la Policía y no interesarse por el plan de fomento. Las únicas inversiones que se han realizado en el polígono de las hervencias, y hay que recordar a los saulenses, han sido las aprobadas por el Partido Popular, aunque haya luego otras instituciones que vayan a hacerse la foto. Consideran desde el PP que Pedro Sánchez prefiere vivir de rodillas solo para conservar su puesto en la Moncloa. Fuera de la crónica política, desde la asociación Arco Ávila manifiestan su total condena por la muerte violenta de Samuel, de 24 años, que tuvo lugar la madrugada del sábado en Acoruña. Arco Ávila rechaza cualquier tipo de violencia. Piden al Estado que se pongan todos los medios policiales y de la Administración de la Justicia para perseguir cualquier acto de este tipo hacia el colectivo LGTB. Anuncian además que el próximo día 10 de julio, a las ocho y media de la tarde, y dentro del acto de lectura del manifiesto que ya tenían programado, se guardará un minuto de silencio para honrar la memoria de Samuel. Da comienzo la trigésima segunda edición de los cursos de verano de la UNED, que junto a la Diputación y la Fundación Cultural Santa Teresa ponen a disposición de todo aquel que lo requiera formarse en diversas disciplinas. Democracia, medioambiente y crecimiento personal son algunas de las temáticas de los cursos con los que la Diputación, la UNED y la Fundación Cultural Santa Teresa pretenden acercar la cultura a nuestra provincia. Esta es sin duda la gran cita con la enseñanza que todos los años se produce en nuestra provincia. Por relevancia, calidad, cantidad y tradición, los cursos de verano de la UNED tienen a Ávila como uno de sus referentes principales. Con un total de 15 cursos y 5 sedes repartidos por la capital y provincia, la oferta de la UNED para este 2021 se convierte en una de las más amplias y variadas a nivel nacional. Hemos incorporado las nuevas tecnologías, los cursos, gran parte de ellos se transmiten online, tanto en directo y en diferido, pero el rasgo común a todos es la presencialidad de los mismos. Junto con las medidas de distancia de seguridad sanitaria, pues determina un aforo que hace que originen listas de espera importantes, ¿no?, de gente que quiere asistir y que no puede por las circunstancias. Todos los cursos han contado con una gran aceptación. Hasta el momento se han inscrito cerca de 400 personas. Durante este fin de semana se ha presentado el nuevo sello gastronómico de procedencia geográfica Alimentos de Sotillo Buenos por Naturaleza. Con él se busca impulsar la imagen y la calidad de los productos agroalimentarios. Un nuevo distintivo de calidad gastronómica se suma a la amplia variedad de productos agroalimentarios con procedencia sotillana. El Ayuntamiento de Sotillo de Ladrada busca estar a la vanguardia de la promoción gastronómica, potenciando la imagen, la marca y sobre todo su origen a través de este nuevo sello. Son 12 las empresas que ya han presentado la documentación o están en trámite para ello, pero consideramos que hay potencial suficiente en el municipio para que sean bastantes más las que se incorporen en otros ámbitos que, como digo, pueden ofrecer un catálogo gastronómico muy relevante. Un sello que además de nacer con el objetivo de impulsar y posicionar los alimentos que aquí nacen, busca homenajear el esfuerzo de todos los productores y cooperativas que durante años han ensalzado las virtudes de este municipio. Como buscábamos una imagen que realmente identificara lo que es el trabajo, el esfuerzo que hacen los sotillanos y en este caso los productos agroalimentarios y bueno, decidimos apostar por lo que tenemos detrás de nosotros, la fuente de los cinco caños, porque era lo que hermanos representaba. Este distintivo supone compromiso, sacrificio y crecimiento, no solo para esta localidad, sino para todo el conjunto de la provincia. Estamos hablando de un denominador común que es Ávila, que es calidad, que es producto y que es orgullo de pertenencia. Eso es lo más importante, que esos productores a través de este sello geográfico se sientan identificado a través de una institución que es el Ayuntamiento. Porque la calidad hay que premiarla, este sello supone todo un reconocimiento al esfuerzo por el producto local. Y el coso de Areva lo ha vuelto a acoger este pasado sábado un festejo taurino con tres grandes nombres en cartel para enfrentarse a los astados de Domingo Hernández. Los protagonistas, Finito de Córdoba, Ginés Marín y David de Miranda. Abrió el festejo Juan Serrano Pineda, más conocido como Finito de Córdoba, para hacer frente al primer y cuarto ejemplar de la tarde. El matador se lució en su toreo de capote y con la muleta dio una gran dimensión de torero. También fueron importantes las series con la mano izquierda. Supo llevar al toro embarcado con buen pulso en las muñecas. Una oreja para el matador. El segundo y quinto correspondieron a Ginés Marín, quien demostró que sabe mecer el capote y lucirse toreando por Verónicas. Ligó series de gusto y temple, toreando en redondo por el lado derecho. Lo bordó también por el pitón izquierdo. Para él, tres orejas. David de Miranda se enfrentó al tercero y sexto, en sustitución de Jiménez Fortes, quien ha tenido que recortar la temporada por una lesión. De Miranda destacó por Verónicas y la media fue su toreo de capa. Sacó muletazos de mucho empaque. Supo poner en escena toda la técnica, lo que le llevó a hacerse con una oreja y las palmas del tendido arevalense. Y este fin de semana, el grupo de rescate de protección civil tuvo que socorrer a un montañero de 53 años de edad, tras sufrir una caída en el pico Almanzor, en Zapardiel de la Ribera. El hombre se encontraba herido y con varios traumatismos tras haberse precipitado desde una subcumbre cayendo unos 20 metros. Pese a que las maniobras se vieron dificultadas por el viento, el helicóptero pudo llevar al varón hasta el helipuerto de Hoyos del Espino para trasladarle después al complejo asistencial. Y otro asunto bien diferente, porque la OCAP y la Cooperativa Alta Moraña han celebrado el Día Internacional del Cooperativismo bajo el lema Reconstruir Mejor Juntos. El objetivo no es otro que reconocer que las cooperativas son una realidad en nuestro entorno, que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, la ecuación social o la inserción de personas en riesgo de inclusión social. Apuntan que todas las cooperativas de Ávila apuestan por incrementar la productividad avanzando hacia Ávila verde, digital e inclusiva. Toca página de deportes con Andrea Jiménez como protagonista. Andrea Jiménez va a tener un verano inolvidable. La abuelense participará en unos días en el Campeonato de Europa Sub-23 y después hará las maletas rumbo a Tokio, a los Juegos Olímpicos. Fue a inicios del mes de mayo cuando el equipo de relevo mixto 4x400 de España conseguía en Silesia, Polonia, la plaza para nuestro país en los Juegos Olímpicos, batiendo el récord de España. Desde entonces, más competiciones nacionales y el intento de mínima en el 4x400 femenino y masculino, pero ninguno de los dos conjuntos lo lograba. Restaba esperar la convocatoria definitiva de la selección y en ella figura Andrea Jiménez. Con 19 años, la abuelense estará en la máxima competición del deporte internacional, aunque antes pondrá rumbo a Estonia, para disputar el Campeonato de Europa Sub-23 participando en la prueba de 400 metros y en el relevo femenino 4x400. El que espera estar también en Tokio, aunque en un caso como guía en los Juegos Paralímpicos, es Noel Martín. Junto a Cristian Benje en el tándem han entré estrenando su mayor arco iris, que los acredita como campeones del mundo, y lo han hecho en el Paracycling Vira, en el País Vasco. El abuelense y el barcelonés conseguían la victoria en la prueba en ruta, pero en la contrarreloj sufrieron una avería que les hizo perder demasiado tiempo. Ahora están pendientes de conocer la convocatoria de la selección española para la cita de Japón. Veamos la previsión del tiempo de cara a los próximos días. Nubosidad para mañana en la provincia de Ávila, en La Morania, nubes y una máxima de hasta 24 grados en Arevalo. Hacia la capital 20 grados en Maello y 23 en Ávila, con cielo cubierto. De camino al Valle del Corneja, el mercurio se queda en 21 grados en Piedraíta y en 20 de máxima en Hoyos del Espino. Temperaturas más altas en la Andalucía de Ávila, con hasta 29 grados en Candeleda, aunque el sol no lucirá. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, los valores estarán entre los 7 de mínima y los 26 de máxima. Más alta será la mínima en Sotillo de la Adrada, que no bajará de los 15 grados. Posibilidad de chubascos en el Alberche, tanto en Cebreros como en el Tiembro. Hacia Pinares, misma situación, con posibilidad de precipitaciones y una máxima de 20 grados en las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital, nubosidad y solo 12 grados de mínima. Para los próximos días, vuelve a salir el sol y suben de modo considerable las máximas. Con el tiempo llegamos al final de este espacio de noticias. Pásenlo bien. Pásenlo bien. Pásenlo bien.